¿Qué tal? Soy Tam, bienvenidos a un nuevo video y el día de hoy vamos a continuar aquí con el Ghost of Tsushima y bueno, para comentarles que ya lo tenemos al 100%, lo hemos terminado, lo hemos platinado, por ahí compartí en Twitter así que si no lo han checado por ahí lo pueden ver y pues no olviden darle like y retweet y también estaré subiendo algunos videos en relación a el platino y algunos trofeos secretos así que bueno, pues este es el primero de ellos, de esta pequeña serie que voy a hacer de algunos trofeos secretos que tenemos que conseguir para poder hacer el platino al 100% así que bueno, este primer trofeo, básicamente lo que tenemos que hacer es encontrar 10 altares tenemos que hacer reverencia en 10 altares secretos y aquí la cuestión es de que no nos indican en el mapa no vienen de ninguna manera en el mapa estos altares, por lo tanto los tenemos que buscar ¿y cómo los vamos a encontrar? Bueno, pues tienen estos pequeños simbolitos, estos pequeños postes de madera con el símbolo, aquí podemos ver donde nuestro personaje parece, o bueno, el dibujo parece que está haciendo una reverencia así que si pensábamos que la reverencia que hacía Jin era completamente inútil, bueno, pues aquí tiene el uso específico tenemos que hacer reverencia en estos 10 altares, así que aquí les voy a posar la ubicación de los 10 por si ustedes no quieren batallar y no quieren andarlos buscando, aquí se los dejo los 10 así que bueno, para empezar, el primero lo encontramos en lo que es la zona de Izuhara aquí en el acto 1 y lo que tenemos, o sea, donde tenemos que ir es a esta forja de Komatsu que es este, lleva por ahí parte de la historia principal pero bueno, si no, pues aquí en la forja de Komatsu y tenemos que ir una vez que hacemos nuestro viaje rápido o llegamos aquí a esta parte de la entrada nos hacemos para atrás, vemos estas formaciones de roca donde podemos subir digamos que un pájaro nos está guiando hay un cementerio y aquí en el cementerio vamos a ver esta tumba grandota que es donde veremos el postecito este que nos indica que tenemos que hacer una reverencia aquí nos acercamos a la tumba, hacemos la reverencia y vamos a ver este pájaro que se acerca y con eso nos indica que lo tenemos la número 2 la tenemos en lo que son las pasturas de Houren también aquí mismo en la zona de Izuhara tenemos que ir aquí a las pasturas de Houren aquí no hay un viaje rápido pero bueno si ya completaron por ahí uno de los relatos míticos tendrán lo que es el reposo de Tadayori que es a donde tenemos que ir este reposo de Tadayori básicamente podemos viajar ahí directamente pero si no, bueno, nos acercamos aquí a las pasturas de Houren buscamos estas formaciones de rocas con ese árbol que se ve ahí y aquí donde está esta lamparita nos podemos arrastrar continuamos el camino, hay que brincar por aquí pequeño hoyo más adelante, bueno aquí subimos estas piedras lo brincamos aquí del lado derecho pasamos por esta formación de rocas y esto es lo que es el reposo de Tadayori como les digo, si ustedes ya hicieron por ahí el relato mítico los va a traer a esta área de Tadayori y ya pueden hacer viaje rápido y aquí los deja justamente frente al altar que aquí como lo ven tenemos ya el postecito hacemos reverencia en el altar y veremos estas florecitas que nos rodean eso nos indica que ya completamos el para la tercera tenemos que dirigirnos a lo que son las colinas de Kashine básicamente vamos a ir bajando por estas colinas aquí en el mapa lo podemos ver está también aquí en la zona de Izuhara un poquito más al norte aquí no hay un punto de viaje rápido cercano lo más cercano es este cubo de zorros o la aldea de Komoda pero bueno, está relativamente fácil de llegar únicamente tenemos que llegar aquí a las colinas de Kashine guiarnos por estas flores rojas vamos a ver esta como pequeña hacienda bajamos hasta donde está este árbol con este pequeño laguito y hacemos la reverencia aquí una vez que hagamos la referencia va a tener ahí nuestros insectos azules que nos van a rodear y con eso nos indica que pues ya hicimos el objetivo para la número 4 donde tenemos que dirigir es al cruce de Yoichi también aquí en la zona de Izuhara esto del lado derecho del mapa vamos a ver lo que es el cruce de Yoichi también hay unas misiones por ahí secundarias que nos llevan si ya lo completaron pues por ahí tendrán el viaje rápido si no pues está por aquí arriba abajo perdón de las laderas de Yoichi a un lado del dojo de Ogawa y bueno pues llegando aquí al cruce de Yoichi vemos que es este como campamento mongol y del lado derecho tenemos una especie de cementerio también entonces vamos hasta el fondo y vamos a ver estos budas una pared como de budas por ahí y aquí está el poste que nos indica la reverencia de cual forma hacemos reverencia como los demás y vamos a ver aquí un montón de insectitos también azules o verdes verdes que nos indican que lo conseguimos para el número 5 y último de esta zona de Izuhara el número 5 lo tenemos en lo que es la aldea pesquera de Keichi vamos a tener que llegar aquí a la orilla del río que podemos hacer el viaje rápido aquí a la aldea pesquera de Keichi está más o menos en el centro norte de la parte de Izuhara una vez que hacemos el viaje rápido a la aldea pesquera de Keichi sigimos hacia el río básicamente tenemos que buscar el río por aquí hay una misión que también llevan a esta zona pero bueno si no la han completado pues para que sepan que está aquí nos acercamos al río vemos a estas personas pescando y todo vamos a ir al pequeño puertito este que está del lado derecho un poquito más al fondo y vemos aquí la reverencia hacemos reverencia a la orilla aquí del puerto muelle este y vamos a ver los pececitos estos que brincan en el río que nos indican que conseguimos el objeto el número 6 ya se encuentra en la zona de Toyotama ya es acá arribita y bueno el primero de ellos lo encontramos justo aquí abajo donde se ven estos puntitos negros podemos hacer viaje rápido desde aquí del mirador de Ciénaga de Piedra pero tenemos que dirigirnos a estos cuadritos negros una vez que haremos viaje rápido en mirador de Ciénaga de Piedra vamos a guiarnos por el techito ese que se alcanza a ver al fondo hacia la derecha vamos a caminar hacia la derecha y vamos a buscar esa casa o esa construcción del lado derecho que está cerca ese río o pantano o río pantanoso medio raro vamos a ver este par de construcciones también aquí tenemos una misión del río creo que es esa misión así que bueno la pueden conseguir pero bueno es una misión que nos llevan hasta aquí y tenemos aquí el postecito cual hacemos reverencia a la orilla les digo tenemos que llegar justo aquí a la orilla donde están estos cuadritos negros aquí hacemos la reverencia y con eso activamos la animación de los peces peces aquí dando en el lodo este terrible pero bueno ese es el número 6 el número 7 lo tenemos en el pilar del honor del otro lado de donde estábamos básicamente aquí mismo en Toyotama del otro lado del río donde veníamos lo encontramos justo pegado a este otro a este otro río por acá aquí hay un pilar del honor que podemos hacer viaje directamente viaje rápido y el pilar del honor es el altar básicamente aquí tenemos dos en uno es el pilar del honor tenemos el altar hacemos reverencia y nos rodean por aquí los insectos estos rojos las libélulas y con eso lo tenemos activa para el número 8 tenemos que ir a lo que es Kala Umugi también aquí en la zona de Toyotama al sur del lado izquierdo tenemos esta ciudad o esta aldea de Kala Umugi y tenemos que ir a justo a esta zona entre estos dos pedazos de tierra como que en medio de esos dos dos pedacitos de tierra que veíamos en el mapa pero bueno hacemos viaje rápido aquí a Kala Umugi vamos a guiarnos hacia este lo que es el muelle también por aquí hay varias misiones que nos llevan a esta zona si ya conocen por aquí bueno pues vamos el camino hasta este puente de madera hasta el fondo puente de madera ya está donde topamos con la orilla ahí podemos ver el poste de la reverencia les digo en el mapa básicamente tenemos que viajar a la orilla ahí en medio de los dos pedazos de tierra justo ahí es donde tenemos que llegar y bueno igual hacemos reverencia tenemos por ahí unos peces también haciendo la animación este que está con eso lo tenemos el número 9 y el número 10 básicamente están juntos están aquí en el lago Omi abajito de lo que es la aldea Omi y bueno los dos estos están relativamente pegados así que no es necesario viajar a dos lugares nos podemos dirigir aquí mismo en la zona de Toyotama hacemos viaje rápido o llegamos a esta zona de la aldea de Omi y bueno el primero de ellos va a estar justo aquí en la orilla del lago así como que en la ojita y el otro está un poco más abajo también en la orilla pero de este otro lado lo que vamos a hacer es ya sea hacemos viaje rápido o llegamos aquí a la aldea Omi y nos vamos a dirigir a la orilla del lago entonces aquí vamos a buscar el lago vamos a dirigir hacia la orilla lo que vamos a hacer es tratar de encontrar una pequeña cabañita que está acá del lado derecho allá la vemos al fondo esa como cabañita pequeña van a estar unas personas pescando y ahí nos podemos dar cuenta ahí podemos ver que está el poste con el dibujo de la reverencia y eso como les digo está justo aquí en la pura orillita del lago parte de arriba aquí tenemos estos hombres hacemos la reverencia cual forma tenemos la animación de los peces y como les digo desde esta zona se puede ver el siguiente el siguiente altar que básicamente lo tenemos justo allá enfrente más que no tenemos mira lejos pero justo justo ahí enfrente en esa zona ahí está el siguiente entonces lo único que tenemos que hacer es desde aquí caminar alrededor de este estas flores de este lago alrededor del lago hasta llegar a donde está este árbol rojo y es un círculo de duelo por ahí no lo voy a explicar pero bueno pueden ver tenemos aquí este este árbol las rojas y justo en este pequeño muelle tenemos el otro postecito y el número 10 de hecho como les digo ahí enfrente está la cabellita esa pesquera donde estaban los señores y caminamos nada más por alrededor del lago hasta este si llegan primero aquí pueden caminar de aquí para allá o de allá para acá como se les haga más fácil y bueno pues ahí está la animación de los peces y con eso tendremos ya los 10 altares ahí deberá saltarles ya el trofeo así que bueno espero les haya gustado les haya servido de algo si fue así no olviden por ahí dejar su like sus comentarios nos vemos en un próximo video aquí en Octame Game pásenla muy bien adiós no 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 Gracias.